Me dijeron que te acabas de dejar, que el mojo que él te engañó, que ya no crees en el amor, que anda suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' desquitarnos, otro chapa malo, que yo también quiero joder, vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Ella es fácil y vive en la oda, no está lista pa' un trajecito blanco en la roda. Puede perrear con uno como se lo veía sola. Batea pa' quinientos, siempre bota en la oda. Pon, pon, me aprueba, ve que el cuerpo se te va a caer. La orden de cateo, las manos contra la pared. Pa' darle pa' el piso no pide permiso, si está soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero y yo que soy un bandolero. No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento ni un 14 de febrero. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita pa' romperle disco, ella lo que quiere es joder, vacilar. Tala hasta abajo, pata abajo sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso ya no va a cambiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste, ey. Si la ves en la disco con las de ella no te asustes. Puerta pa'l problema, así que él no la busque. Llévala a volar, como decía Tito. A ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito, ey. Y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta, siempre activa, nunca quieta. Todas las mañas son violetas. El corazón lo tiene a dieta, ey. Pa' que ningún cabrón se meta. Se dejo en tweet otra vez. Te has pichado todas las llamadas y todos los text. Tú no entiendes que hace rato dijo next. La nena está haciendo más tickets que el ex, eh. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos, mami, en el after party. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos, lo matamos en el motel. La suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice ya había. Soltó el corazón, sacó a pasear la muerdad. Ella no se puede llegar. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. Dale hasta abajo, pata abajo sin parar. Que estar soltera está de moda, hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Ella está soltera, con sus amigas revuelta, 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 revuelta. Ella está soltera, con sus amigas revuelta. Papá la disco, ya nadie le ríe de cuento. Matón y la guau, la guau. Caté. Lonay. D-Y. Chris Edai. Gaby music. Dímelo, nino. D-Y. Dímelo Pina. Dímelo, nai, ee, ee. Estamos claros de que nás el mejor de todos los tiempos. Hefe. Bass. Bajo como candy. Lo, 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 nai. Última Los Encios.